En el escenario actual de la guerra en Ucrania, una nueva amenaza ha emergido de los cielos, los drones. Estas máquinas voladoras, pequeñas pero letales, han cambiado la forma en que se libran las batallas, demostrando ser una amenaza formidable contra los vehículos blindados, particularmente los tanques. Hoy exploraremos cómo estos artefactos han explotado vulnerabilidades de los tanques y cómo la arma blindada rusa ha respondido a esta nueva era de la guerra aérea no tripulada. Rusia, consciente de este nuevo problema, se ha puesto a la vanguardia en la búsqueda de soluciones a esta problemática, y los ingenieros y estrategas militares rusos han estado trabajando incansablemente para desarrollar sistemas de defensa. Estos desarrollos incluyen desde estructuras físicas como jaulas o pantallas protectoras sobre los vehículos, hasta sofisticadas soluciones de guerra electrónica como el sistema bloqueador CUAS-Volnorez. Bienvenidos compañeros a un nuevo episodio donde exploraremos este complejo sistema y cómo este dispositivo está transformando la defensa militar frente a los drones, colocando a Rusia en vanguardia la tecnología de combate. Es un hecho bien conocido que el blindaje de un tanque, a pesar de su imponente presencia, tenía sus debilidades. El techo y la parte inferior, esas zonas menos fortificadas en comparación con el impenetrable frente a la torreta y del casco, eran su talón de Aquiles. A lo largo de los años, esta debilidad había sido explotada de diversas maneras, siendo las minas terrestres especializadas un claro ejemplo de cómo los adversarios habían aprendido a golpear donde más duele. Pero en el tablero de ajedrez de la guerra moderna, los drones han emergido como piezas clave. Esos aparatos, pequeños pero letales, han cambiado el juego, llevando la guerra a una dimensión vertical. Ya no se trata solo de enfrentamientos en el campo de batalla terrestre, ahora el peligro viene del cielo. Tanto los drones rusos como ucranianos han demostrado su capacidad para incapacitar y destruir vehículos enemigos. No solo hemos visto a tanques rusos destruidos en el campo de batalla, sino también hemos visto cómo neutralizan tanques occidentales con una eficiencia escalofriante. Este dilema no se limita a un solo frente o nación. Incluso los avanzados tanques Merkava de Israel han sentido la picadura de esos depredadores aéreos. En un esfuerzo por adaptarse y sobrevivir, naciones como Rusia, Ucrania, Israel y hasta Japón han comenzado a desarrollar contramedidas. Los Taitos japoneses, por ejemplo, se encuentran implementando sistemas diseñados para neutralizar o al menos mitigar los efectos devastadores de los ataques de drones. Una respuesta temprana a la amenaza emergente de los drones vino de Rusia, con implementación de protecciones adicionales sobre los tanques, las rejas, parrillas, jaulas o pantallas. Estas estructuras, cuyos nombres varían según la fuente y la nación, han emergido como una solución ingeniosa, aunque no se han establecido un término universal para referirse a ellas. Los rusos, por ejemplo, las denominan FPV o jaulas de protección, un nombre que encapsula su función defensiva. Estas estructuras metálicas son el resultado de una evolución constante en diseño, adaptándose a las necesidades y capacidades de cada ejército. En su forma más básica, encontramos pantallas que se alzan sobre el techo de la torreta del tanque. Estas planchas metálicas están diseñadas específicamente para proteger las escotillas y los dispositivos de observación de los ataques de los drones. Resultan particularmente eficaces contra drones que transportan bombas, ya que la plancha absorbe el impacto de la explosión, preservando la integridad de la torreta. Poseen un grosor y una separación diseñada específicamente para interceptar o desviar bombas y drones antes de que puedan alcanzar el blindaje del tanque. En el caso de un ataque de un drone kamikaze, estas rejas actúan como una barrera disuasoria, forzando a los drones a detonar prematuramente o quedarse atrapados en su estructura, lejos del casco principal. En una variante más compleja, estas pantallas adoptan la forma de una reja que se extiende no solo por encima, sino también alrededor de los costados de la torreta, e incluso abarcando la totalidad del tanque. Esta configuración ofrece una doble ventaja, por un lado brinda protección contra ataques aéreos y, por otro, no compromete la capacidad de tripulación para absorber y responder las amenazas desde el cielo. La estructura abierta de la reja permite una visibilidad casi completa, un aspecto crucial para mantener la conciencia situacional en el campo de batalla. Es curioso, ciertamente, como la percepción de las innovaciones en la tecnología militar, podría dar un giro tan drástico en un corto periodo de tiempo. Cuando estas pantallas protectoras, estas, jaulas o rejas, hicieron su primera aparición en los tanques rusos, fueron recibidas con escepticismo e incluso burla, por parte de muchos observadores, analistas y panfletistas. Hoy se han tragado sus propias palabras, pues el campo de batalla es un maestro implacable y revelador, lo que una vez fue objeto de MOF se ha transformado en una necesidad reconocida y adoptada por varias fuerzas armadas, incluyendo las de Israel. Los ejemplos de esta invención no son escasos ni sutiles, tomemos por ejemplo los modelos rusos T-80BOV y T-72B3M, donde observamos una adaptación aún más sofisticada de esta tecnología, una parrilla mixta. Aquí, una estructura sólida cubre el techo de la torreta, una fortaleza contra las bombas desde arriba, mientras que una reja extendida a sus lados actuó como un escudo contra los ataques kamikaze. Las rejas y parrillas protectoras, a pesar de su diseño y propósito defensivo, no han estado exentas de escrutinios y debates sobre su eficacia real. La realidad del campo de batalla es un juez implacable y las evidencias de suficiencia han sido mixtas. Imágenes capturadas en el fragor de la batalla muestran tanques adornados con esas parrillas, sino destrozados por drones. Mientras que, en otros casos, estas mismas estructuras parecen ofrecer una protección casi invulnerable, rechazando bombas y drones con una eficacia sorprendente. Esta dualidad de resultados ha llevado a una reflexión profunda y a la búsqueda de soluciones aún más avanzadas. Rusia, siempre en la vanguardia de la innovación militar, ha reconocido esos desafíos y ha dado un paso hacia adelante. La respuesta no ha sido simplemente ajustar o mejorar las estructuras existentes, sino replantear completamente la aproximación a la defensa antiaérea. Y así, surge el bloqueador CUAS-Bolnorez, del río Rompeolas. Un sistema con un diseño característico en forma de plato cónico y equipado con agarraderas. Se instala en el techo del tanque, sirviendo como un guardián electrónico contra las amenazas aéreas. Operando en un espectro de frecuencia de 900 a 3000 MHz, el Bornorez se especializa en perturbar y neutralizar los sistemas de navegación GPS y otros mecanismos de guía utilizados por los drones. Esta capacidad de interferencia, efectiva en un radio de acción de hasta un kilómetro alrededor del tanque, crea una zona de protección omnidireccional. Dentro de este domo electrónico, los drones enemigos se ven incapacitados para llevar a cabo sus misiones con eficacia, ya que sus sistemas de guía se ven comprometidos, impidiéndoles ejecutar ataques precisos. La interferencia generada por el Bornorez puede tener una variedad de efectos sobre los drones enemigos. Puede provocar que pierdan control y se estrellen, que se detengan en el aire, incapaces de moverse hasta que recuperen la señal o aguante sus baterías, o incluso que caigan directamente debido a la pérdida de la orientación. Con su señal omnidireccional, el Bornorez es capaz de afectar a los drones desde cualquier dirección, creando alrededor del tanque una especie de domo de protección de guerra electrónica. Sua cobertura de 360 grados asegura que no haya ángulos muertos ni vulnerabilidades en la defensa contra las amenazas aéreas. Hay incluso afirmaciones, aunque no confirmadas oficialmente, que sugieren que el alcance del Bornorez se extiende más allá de los drones. Pudieron interferir con misiles más avanzados que los ATGM, misiles guiados antitanque, incluyendo aquellos lanzados por casas o plataformas terrestres. Si esto es cierto, el Bornorez no solo redefine la protección contra los drones, sino que también podría alterar significativamente la dinámica de defensa contra una gama más amplia de amenazas aéreas en el campo de batalla. El Ministerio de Defensa ruso ha descrito el sistema Bornorez de una manera que subraya su importancia y eficacia en el moderno campo de batalla. El equipo de protección especial reduce la capacidad de apuntar a diversas armas de alta precisión y orinda protección contra ataques de munición perdidas, bombas lanzadas de cuatricópteros y ataques de drones FPV. El Bornorez hizo su debut en el Foro Técnico Militar Internacional Anual del Ejército de Rusia, conocido también como Army Expo 2023, que se celebró del 14 al 18 de agosto. Este evento, que congrega las principales empresas de defensa de Rusia, sirvió como plataforma para presentar innovaciones en armas, vehículos y sistemas de defensa. Fue en este contexto donde el Bornorez capturó la atención, mostrándose como una prometida adición al arsenal defensivo de Rusia. La plataforma inicial para la demostración y las pruebas del Bornorez fue el tanque T-72B3M. Aunque los detalles específicos sobre el inicio de estas pruebas son inciertos, lo que está claro es la intención de integrar el Bornorez en vehículos equipados con una unidad de potencia auxiliar, APU, un aparato instalado en un vehículo que suministra energía para operaciones diferentes a la propulsión. Esta integración permitirá al sistema funcionar de manera ininterrumpida y por periodos prolongados, aprovechando al máximo sus capacidades defensivas. Y si bien se pueden instalar en vehículos menos blindados y que no poseen un APU, su tiempo de vida, así como del mismo vehículo, se verían severamente reducidos. Esto pudo haber motivado a instalar el sistema de forma exclusiva para el T-80, más específicamente el modelo BVM, que es la última modernización de esta plataforma, y que Rusia está produciendo en masa en conjunto con los T-90M y los T-72B3M. La singulidad del T-80 en la familia de tanques rusos se encuentra en su motorización. A diferencia de los T-72 y T-90 que utilizan motores diésel, el T-80 está equipado con un motor de turbina de gas. Este motor de turbina de gas otorga al T-80 una serie de ventajas tácticas significativas. Una de ellas es la capacidad de arranque inmediato, una característica esencial en el calor del combate. Otra ventaja es la capacidad del tanque de alcanzar su velocidad máxima en un tiempo notablemente menor, en comparación con sus contrapartes diésel. Además, el motor de turbina de gas es excepcionalmente apto para operar en condiciones climáticas extremas. Una ventaja crucial en un país con las vastas y varias regiones geográficas de Rusia. Esto significa que el T-80 puede operar eficientemente en entornos tan desafiantes como la Tundra y el Ártico Ruso, manteniendo su rendimiento incluso a temperaturas tan bajas como menos 40 grados centígrados. Algo vital en la presente fase de la guerra, donde, en pleno invierno, Rusia se encuentra avanzando. Es la capacidad de adaptación y respuesta rápida a las cambiantes condiciones del campo de batalla. Sin embargo, esta potencia y versatilidad vienen con un costo. El consumo de combustible del motor de turbina de gas es considerablemente mayor que el de los motores diésel, consumiendo hasta tres veces más. A pesar de este inconveniente, el T-80 lo compensa con su capacidad de utilizar una gama más amplia de combustibles, incluidos aquellos diseñados para aeronaves, lo que le brilla una flexibilidad logística en situaciones de combate. Pero, la integración del sistema Volnores en el T-80 BVM se vuelve más reforzada por las capacidades únicas de este tanque, particularmente su unidad de potencia auxiliar, APU, altamente competente. Esta APU, mejorada y robustecida gracias al potente sistema motriz de turbina de gas del T-80 BVM, es fundamental para asegurar que la instalación y el funcionamiento del Volnores se realicen sin contratiempos. La APU en el T-80 BVM no solo proporciona energía necesaria para los sistemas básicos del tanque cuando el motor principal está apagado, sino que también es crucial para alimentar sistemas adicionales como el Volnores. La eficiencia y la capacidad mejorada de esta APU permiten que el Volnores funcione a su máxima capacidad, asegurando que el tanque esté protegido de manera continua y efectiva contra amenazas aéreas. De allí se ha informado que un lote de tanques estos 80 BVM modificados con los sistemas de protección frente a vehículos FPV y garra electrónica EW, incluyendo el avanzado sistema Volnores, ha sido entregado a las Fuerzas Armadas rusas. Y aunque los detalles específicos sobre la ubicación y operatividad de estos tanques modificados son escasos y la efectividad del sistema Volnores en combate aún no ha sido ampliamente reportada, su implementación marca un hito importante en la estrategia militar rusa. Comparando estos desarrollos con los esfuerzos de países como Israel y Japón, que también están implementando medidas para contrarrestar los drones siguiendo los pasos de Rusia, Rusia parece estar tomando la delantera. La capacidad de Rusia para desarrollar e integrar rápidamente nuevas tecnologías en sus Fuerzas Armadas, sugiere una agilidad y una visión innovadora en el diseño de tácticas y estrategias militares. Además, el conflicto actual está proporcionando en Rusia una oportunidad única para probar y perfeccionar esas tecnologías en condiciones de combate reales. Una experiencia invaluable que podría reforzar a su ejército en futuros enfrentamientos directos con otras naciones. En un mundo donde está gestando una nueva carrera armamentística, la capacidad de adaptarse rápidamente a las nuevas formas de guerra es crucial. Con la implementación de sistemas como el Volnores en los T-80VM y otros avances en tecnología de defensa, Rusia no solo está respondiendo a las amenazas actuales, sino también posicionándose firmemente en la vanguardia de la innovación militar. Preparándose para los desafíos del futuro en el siempre cambiante panorama de la guerra moderna.